Sí, me compré la máscara de octagón, no sé si lo saques, es un luchador. Qué vaga, me pichas ahí. Claro, obviamente. Luchador reconocido, yo conozco a uno, el Jomex. Si tiene mil fans, yo soy un fan, si tiene dos fans, yo soy su fan. Valorant Creators Cup Highlights de México, semana 1. Clarence, triple descuento y la paranoia le va a quedar hasta la ronda siguiente al equipo contrario. Capitán Puerquito, te cierra todas las posibilidades. de escape para llevarse a este externo. Va a hacer la baja por sobre el rojo. Bueno. Una atravesada por sobre Gary Gessie. La paranoia que va a hacer directa. ¿Qué? Que tan fuerte. Lo va a aprovechar para la tensión. ¿Qué hacen? Va pasando. Capitán Puerquito que hace la cuádruple. Va a lanzar la ulti. Ya, 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 ya BRANCH 007, control impecable de la banda. Rojo, estos son los clutch que te hacen leyenda, increíble es. Y no te olvides que el 17 de octubre son los cuartos de finales y el 18 cerramos con broche de oro con la semifinal y la gran final.